Con una grata visita a la tarde de este martes primero de diciembre, era el gobernador Luis Alberto Monsalvo quien cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, llegó puerta a puerta para entregar los primeros libros que hacen parte del programa Mi Barrio es una Biblioteca. El mandatario hizo el recorrido por el barrio luego de hacer la presentación del programa ante los medios de comunicación y líderes comunitarios en la tradicional cancha La Bombonera, ubicada en el corazón de este popular sector de la ciudad. Lo que queremos es abrirle a nuestros jóvenes y a toda nuestra gente espacios para que se adentren en la literatura que sin duda es un mundo que nos abre a la educación, nos abre puertas, nos hace mejores seres humanos. Para el gobernador Monsalvo son preocupantes los bajos indicadores de lectura en el departamento y por eso surge esta iniciativa. A través de esta iniciativa mejoremos los indicadores de lectura que son bajos, hoy tenemos como un promedio de un libro al año en lecturas a nivel departamental, la ciudad capital mejora un poco y llega a 2.5 pero el país está en 5 libros en promedio al año y bueno de esta forma queremos mejorar estos indicadores que sin duda nos están preocupando. Los habitantes del Sicarare se mostraron receptivos y agradecidos con el proyecto. Me parece excelente, hay que incentivar a los jóvenes, a los niños para que lean, esto es muy lindo, recrea la mente, se imagina uno tantas cosas, vuelve uno a la época de antes, a mi me encanta leer, yo a mi hija le enseño que tiene que leer. Una excelente iniciativa, incentivar la lectura, eso es bueno porque nos hace falta. En total fueron 500 libros los que se entregaron en el barrio Sicarare y la distribución será extensiva a los demás barrios y corregimientos de todo el departamento. La cantidad de libros entregados y de los beneficiarios se irá incrementando en la medida de que el programa reciba donaciones. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. ¡Gracias!